En las últimas horas fue capturado alias El Pollo, un seguidor del Santa Fe de tan solo 18 años, acusado de causarle la muerte a otro hincha en abril pasado. De otro lado, Wilmar Chacón y alias Canalla y Carlos Andrés Moreno, alias Toledo, otros aficionados señalados de causar muertes violentas en Bogotá, fueron trasladados esta mañana a la cárcel La Picota. Vamos en vivo con Paola Bermúdez, quien tiene todos los detalles de estos tres casos. Paola, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. Empiezo por contarles que los traslados de alias Canalla y de alias Toledo fueron realizados por seguridad. Los jueces de conocimiento ordenaron ese traslado desde los calabazos de la Sijín, donde supuestamente corría en peligro aquí en la policía metropolitana, hasta la cárcel La Picota para salvaguardarles su vida y su integridad personal. El otro caso tiene que ver con la reciente captura de alias El Pollo, un muchacho que cuando tan solo tenía 17 años, el pasado mes de abril, presuntamente le habría causado la muerte a otro hincha, cuando había protagonizado una pelea y había sido quien pactó esa pelea entre hinchas en la localidad de Fontibón, aquí en Bogotá. Él es Juan Daniel Castillo, alias El Pollo. Según la policía, el pasado 4 de abril organizó una pelea entre hinchas de dos equipos bogotanos. En la riña murió Cristian Cortés, un joven de 17 años. Él era una de las personas generadoras de barristas, él era hincha de Santa Fe, él se conocía allá en el sector fuerte porque era el que promovía, era el que organizaba, era el que incitaba. Alias El Pollo cumplió hace poco 18 años, pero ya tenía orden de captura vigente y está condenado a pagar 48 meses de prisión por otros delitos. Alias El Pollo para el entonces tenía 17 años, en ese momento ya había hecho dos ingresos al centro de reclusión del Redentor por hurto calificado y por tráfico de estupefacientes y porte legal de armas. Mientras tanto, otros dos hinchas, alias Canalla, señalado del homicidio de Carlos Andrés Medellín en una estación de Transbilenio y alias Toledo, acusado de la muerte de un militar en retiro que intentó defender a su hijo, fueron trasladados esta mañana a la cárcel La Picota de Bogotá. Estos son hechos netamente judiciales, son situaciones que los fiscales consideran que deben ser prudentes, llevarlos allá por su condición y por su peligrosidad que en algún momento pueden representar para la comunidad. De acuerdo con la policía, este año han sido capturadas 33 personas que estarían implicadas en muertes violentas relacionadas con el fútbol. Lo más triste es que de esas 33 personas, 14 son menores de edad y están señaladas de cometer homicidios. Además, 132 adolescentes han sido vinculados con temas de lesiones personales entre barras y 400 hinchas mayores de edad han sido judicializados también por este delito, el de lesiones personales. Información desde la Policía Metropolitana con Paola Bermúdez en Noticias Caracol.